No te he encontrado Tú no sabes la verdad No te falta que me has hecho Te necesito Oye chulo concesionado Mira que pase el tiempo y no Loro sacarte de mi pecho Y en donde estés Si me escuchas dame una señal Que yo iré Tú sabes que por ti yo voy hasta el final Y yo viviré Tú lo sabes más Atrás de ti si así me tocas Tú lo sabes más Atrás de ti si así me tocas Contente Si me escuchas dame una señal Y yo iré Tú sabes que por ti yo voy hasta el final Y viviré Atrás de ti si así me tocas Atrás de ti si así me tocas Atrás de ti si así me tocas Yo viviré Yo viviré Atrás de ti si así me tocas Atrás de ti si así me tocas Yo viviré Atrás de ti si así me tocas Atrás de ti si así me tocas Yo iré lejos yo sé que tú lo sientes Yo sé que tú extrañas como yo extraño Mami Tú vives dentro de mi mente Yo te escribí este tema porque es tu cumpleaños Y yo Mira que he buscado No te he encontrado Tú sabes la pata que me has hecho Mami Melodía Harry Harry Estoy hecho un loco obsesionado Mira que pasa el tiempo y no Lo no sacaste de mi pecho Me duele Y entonces Atrás de tiish Si me escuchas dame una señal Que yo iré Y hey Sabes que por ti yo voy hasta el final y yo viviré Atrás de ti si así me tocas Atrás de ti si así me tocas Sometimes Que yo viviré Yo viviré Atrás de ti si así me tocas Atrás de ti si así me tocas Atrás de ti si así me tocas al final, viviré, andas de ti si así me tocan, andas de ti si así me tocan, oh, oh, oh. Las voces son las mismas, el estudio es el mismo, el estudio es el mismo, ah. Célula, Messi, Harry, Lucho, ah, así mismo, así mismo es el Juni, ah, J. Bami, tú sabes lo de nosotras hace años, desde el tema de los 16 días de tu cumpleaños, de tu cumpleaños, de tu cumpleaños, de tu cumpleaños, de tu cumpleaños. Te quiero, oh, te extraño, te extraño. ¡Suscríbete al canal!